Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir al último programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que sea el año y no el último. No, por supuesto. Ustedes llevan muchos años los dos, así que... Ya está. ¿Hierva mala? No, no, pero ya no tienen su trayectoria. Seguramente se van a tomar algún descanso como es normal y merecido y después tendremos que soportarlos de nuevo. Me gusta la sinceridad. A mí me encanta la sinceridad. A mí yo amo la sinceridad. Bueno, a ver, hay temas inmediatos, inmediatos. Vamos en el orden cronológico, inmediato. Hoy conocimos, esta tarde, el decreto por el cual el Ejecutivo Provincial convoca elecciones generales, provinciales, por cierto, para el próximo 14 de mayo. Sí, se venía hablando, especulando, bueno, se tomó la decisión. ¿Por qué el 14 de mayo? La pregunta se la va a usted. No sé, digo, creo que habrá, meritó al gobernador, de que era una fecha, al principio se había hablado en abril, lo que buscamos era una fecha que diera tiempo a todos para poder preparar bien el calendario electoral, el armado de los frentes. Digo, el año pasado fueron en junio, creo que fue el 2 de junio, con lo cual más o menos estamos en las... Perdón, el año pasado, el 2019, fueron en el año pasado en junio. Sí, sí, o sea, creo que estamos casi en la misma quincena que la elección del 2019, me parece muy acertado. El gobernador dijo que iba a empezar a tomar definiciones después del mundial, digamos, lo puso como referencial, pero bueno, creo que una primera definición importante es fijar la fecha de elecciones como ha hecho en el día de hoy con el decreto correspondiente. Vamos en conjunto con otras tres provincias, si mal no entiendo, Salta, Tucumán y La Pampa. Seremos cuatro. Seremos cuatro. ¿Eso cómo juega? ¿O es algo que no se mira a la hora de fijar una fecha? Ya sabíamos nosotros que esas tres provincias iban. Pero a ver, si la semana anterior tiene dos o tres provincias también... Claro, el 7. El 7 también es la parte importante. Y hubiéramos hecho el mismo análisis. Bueno, también estaríamos en el mismo. No, es simple coincidencia. Creo que, en general, las provincias están pensando en que una fecha oportuna, porque se dirimen cosas distintas que las que se dirimen en la nación, digamos, son una suficiente diferencia de tiempo con las elecciones nacionales para que podamos discutir perfectamente lo que es San Juan, lo que pasa en San Juan o lo que pasa en Cabral de las provincias, quien tenga que discutir en sus provincias. Creo que esta diferenciación de qué cosas decidimos, qué cosas elegimos en cada momento, es muy sano y le hace muy bien a la democracia. Como dice la oposición, o los sectores de la oposición dicen, van a desdoblar para no despegarse de nación, porque nación arrastra hacia abajo. ¿Usted qué le contesta a él? Que en el 2019 el presidente era Macri y nosotros lo hicimos el 2 de junio las elecciones con los palos. O sea, nosotros lo hemos hecho por discutir las mismas cosas. Digamos, el mismo argumento por el presidente era Macri y no Alberto Fernández. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Salvo que alguien ha empezado que nos queríamos despegar de Macri, porque es un absurdo, digamos. No, esas son especulaciones que no tienen. Creo que la cuestión es discutir, dirimir los proyectos, los modelos de gestión que haya que proponer a los sanjuaninos en esta elección y que sí, no esté influido por ningún matiz ni nacional, ni de otra provincia, ni regional. Digamos que solamente nos concentremos en la problemática y en el destino de los sanjuaninos. Y le concierto como vicepresidente segundo del Partido Justicialista. La maquinaria, la famosa maquinaria del PJ, ya está lista, como si fuese una carrera. ¿Están en boxes? ¿Están llegando al lugar de la carrera todavía con los colectivos? ¿Ya están con los motores listos? ¿Ya los pilotos están arriba del auto y no cuentan quiénes son? ¿O están por subirse al auto? Creo que todos se están preparando, digamos. Si bien no hay ninguna definición tomada, hay algunos dirigentes que ya se empiezan a mostrar como interesados en ponerse en consideración de la gente, empiezan a aparecer posibles candidatos a independientes municipales, digamos, tanto del judicialismo como el resto de los candidatos del frente. Así que, diría que no estamos ni largando, ni calentando motores, pero sí que estamos llegando al autódromo. Está bien. Tomo parte de sus palabras, y es real, no porque lo dude, porque es real, fue público, que el gobernador dijo, post-mundial, vamos a hacer anuncios, tomo decisiones. Y dijo específicamente y textualmente, tomo decisiones en cuanto a la fecha de las elecciones y a mi futuro. ¿Uñac antes, mañana o antes del fin de año, también va a hacer público sus aspiraciones de buscar un tercer mandato? A ver, yo creo que es una pregunta que le tiene que contestar Uñac, no yo, porque en realidad el único que sabe cuándo va a hacerlo, si es que lo va a hacer, es él. Me parece que alguna decisión va a tomar, en estos días, o en estos próximos 15 o 20 días, pero bueno, si va a ser la semana que viene, la próxima, después de Reyes, siempre va a ser después del Mundial, con lo cual no estaría... No, no, sí, no, 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 bueno. No estaría contando la verdad. Así que bueno, hay que tener un poco de paciencia, hay que ser cautos, hay que dejarlo que el gobernador evalúe y tenga en consideración qué es lo mejor para la provincia y también para su persona. Creo que en esto hay un periodo de gran reflexión que el gobernador debe tomar y creo que estos días seguramente le van a servir para tomar una decisión definitiva. Ahora, ¿es una decisión personal o es una decisión que debe tomarse en términos de frente electoral? Digo, para consultar o pedir opiniones, no sé. Creo que hay una mezcla de las dos cosas, digamos, por un lado una gran responsabilidad porque convengamos que el gobernador ha mostrado una capacidad de gestión y un éxito en la gestión, digamos, que lo ha llevado a que esté presionado como el hombre que tiene dentro del frente las mejores condiciones para seguir conduciendo la provincia. Yo le decía ayer a un colega suyo, le dije, no es un IAC per se. Cuando usted ve que a nivel nacional lo referencian, lo tientan, lo buscan, tiene que ver con la gestión que ha hecho en estos dos periodos donde ha convivido. Mire, el primer periodo fue el primer gobierno de democracia en oposición al gobierno federal. Digamos, fue Macri el presidente y el gobernador primer gobierno en oposición al gobierno nacional. Fue una relación respetuosa con la administración nacional. San Juan siguió trabajando con números y con índices que son los mismos que hoy, con una tasa de desocupación que era la mejor del país, con un presupuesto equilibrado, se empezó a construir tambolar, se siguió con los planes de vivienda, tuvimos algunas diferencias con el gobierno nacional por la remisión de fondos nacionales, pero siempre en el marco de la institucionalidad y el respeto. Después le tengo que arrancar la segunda gestión con pandemia. Y también tuvo una excelente gestión, piense que nosotros y yo y Meritudo, la capacidad de decisión del gobernador. Que estas cosas hay que, digo, creo que hay que considerarlas positivamente. No es lo mismo ganar una elección o definir una candidatura que gobernar. Gobernar significa tomar decisiones. El gobernador, cuando apenas asumió en el primer periodo y había que cerrar la mina veladero, la cerró porque no estaba cumpliendo con los medios ambientales. Cuando llegó la pandemia y salían los DNU donde había que cerrar todo, nosotros trabajamos en la provincia para que la apertura fuera rápida y que hubiera la menor cierre posible y que las actividades se desarrollaran. También fue una decisión difícil. Porque además no sabíamos cuáles eran las consecuencias, digamos, en el día a día evaluando. Creo que estas condiciones que tiene el gobernador son las que lo condicionan también, bueno, donde no tiene tanto margen de lo personal para poder tratar libertad, digo, ¿no? Bien. Por eso le digo que es un conjunto de la cuestión institucional, de los deberes como dirigente, con las cuestiones también personales, con su ánimo. Roberto, lo saco de eso, lo llevo a otro tema también de hiperactualidad de hoy. ¿Cuál es su lectura respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia por la cual dice que Nación tiene que restituir recursos, fondos de coparticipación a Ciudad de Buenos Aires que en su momento le sacó presidencia para redistribuir en las provincias? La pregunta es lo siguiente, su opinión. Y segundo, el fallo dice cumplimiento inmediato a partir de mañana. A partir de mañana debo interpretar yo que San Juan va a recibir menos plata. ¿Cómo debemos leerlo? No lo sé. Primero, usted sabe que yo esa historia la he vivido de cerca porque he sido Ministro de Hacienda y he participado en la Comisión Federal de Impuestos donde concurren todas las provincias, Nación y Cava. Y en el momento de la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se hizo... Cuando uno transfiere un servicio a una jurisdicción le tiene que transferir el financiamiento. También, todo, incluido el financiamiento. Pero para darle un número rápido, eran, supóngase, 6.000 millones de pesos lo que era el costo, digamos, de la transferencia de la policía y Macri sacó un decreto que las modificaciones a la ley de coparticipación son por ley y con la unanimidad de las jurisdicciones, un decreto donde le dio unos determinados puntos de la coparticipación nacional que excedía sobradamente lo que significaba cubrir los costos de esto. En realidad, digamos, tenía 1,4, podía haber sido a 2, a 2,2, pero no a 3,75. Era una barbaridad. Digo, esto está documentado. No es que yo lo diga. Estos son datos. Está absolutamente documentado en la Comisión Federal de Impuestos con todos los estudios técnicos abiertos para quien quiera revisarlos o desmentir... Ay, Roberto, pero si le das más a una provincia le tienen que sacar el resto. Bueno, ¿qué pasa? Lo que le da... Por eso dicen que no afecta a las provincias. Las afecta porque la Nación cede fondos de lo que le corresponde a la Nación. Ahora, todas las provincias tienen obras que están cofinanciadas entre Nación y provincia. Bien. Que están por maya de la coparticipación. Supongamos. San Juan recibe su coparticipación. Eso es transferencia automática, que se llama. Eso no tiene... Eso no está mal alterado. No se toca a eso. No se toca a la afectada. Si yo estoy haciendo la ampliación del Marcial Quiroga donde la Nación se ha comprometido con fondos, digamos. Y ahora la Nación se queda sin fondos, la provincia se queda sin financiamiento para terminar el hospital Marcial Quiroga. Ah, ese es el impacto que va a... Claro, va a empezar el impacto. En las transferencias no automáticas van a empezar a... Ah, bien. En las transferencias no automáticas, en las puntuales, viviendas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. El presupuesto nacional. Nosotros tenemos convenios con viviendas para cofinanciar con los fondos del IPV provincial y con los fondos de Nación. Si los fondos de Nación no están, bueno, haremos la mitad de la vivienda. Claro. Porque la Nación no va a disponer de la totalidad de los fondos que estaba pensando para cada una de las provincias. No se sabe para... Con lo cual, se afecta a las provincias, se afecta... Pero además, digo, cuando nosotros pensamos, estamos sobre... Comparticipando a la jurisdicción más rica del país, la que tiene 3, 4 veces el producto bruto per cápita mayor que el resto del país, que tiene los mayores subsidios. Un boleto de subte cuesta... De OVNIO cuesta 20 pesos. Acá cuesta 40, 50 pesos. La luz tiene un subsidio de 4 o 5 veces lo que tiene la provincia de San Juan. Tiene toda la infraestructura creada. Cava no tiene que pavimentar absolutamente nada, no tiene que hacer agua potable, no tiene que hacer rico a cal. Digamos, tiene una gran infraestructura y tiene la concurrencia de una distribución que no se ve, pero que sí es un incremento de los recursos, que son... Todo el mundo atiende en Buenos Aires. Entonces, digamos, si yo tengo que hacer un trámite, tengo que ir a Buenos Aires, consumir en Buenos Aires, consumir en los restaurantes, consumir en hotelería. Esos son impuestos de las provincias que por obligación, porque si tengo que hacer una cuestión en un ministerio, en el Congreso, en la aduana, donde sea, tengo que ir a Buenos Aires. Bien. Y eso es una transferencia de recursos, porque es muy fuerte. No vienen a San Juan todas las provincias a hacer sus trámites, sus gestiones. Todo el país va a Cava. Y ahí hay una transferencia de recursos muy fuerte. A ver, Roberto, le consulto. El impacto, evidentemente, para ustedes, los administradores provinciales del interior del país ha sido tan impresionante que inclusive el gobernador de Chaco, Capitanich, ha salido a hacer un pedido de la previa de la reunión del presidente con los gobernadores de provincia, diciendo que se desoye el fallo de la Corte, que se desoye, y que aparte se inicie un juicio político. Contra la Corte. Contra la Corte Suprema. Digo, una medida, o por lo menos, que suena algo extrema. Digo, no sé cuál es la postura de San Juan que siempre ha intentado ser más medido, quizás. Hay que ser respetuoso y acatar las cuestiones que cada uno de los poderes resuelve. Digamos, ahí estarán los caminos, habrá un marco legislativo, habrá una norma. Creo que destruir un fallo de la Corte Suprema es una cuestión sumamente grave, porque podría legitimar cualquier fallo de la Corte. Con lo cual, creo que en esto hay que ser muy cautos, creo que sí, hay que ser enérgicos en el reclamo porque esto es absolutamente injusto y tiene su génesis en una cuestión que es absolutamente inconstitucional que es que por decreto se le transfirió a los fondos. Habrá que resolverlo por los caminos institucionales que corresponden. Digo, la legitimidad de ese reclamo por parte de las provincias es real. Ahora, hay que tener un camino institucional correcto porque si no terminamos haciendo una ensalada de nuestra sociedad, las instituciones o cómo deben comportarse cada una de las instituciones de la República que terminemos complicando la vida misma de los ciudadanos. Roberto, la última y ya agradeciéndote que hayas venido en el día de hoy al último programa. Otros datos, hechos que hemos traído contemporáneos inmediatos, es la Copa Mundial de fútbol. No solamente es el título una copa, sino lo que por ahora seguimos decodificando de lo que nos terminó dejando la selección, los jugadores y el cuerpo técnico. El ejemplo que han dado y han militado ellos mismos, el ejemplo que nos terminaron y ellos recalcan todo el tiempo es trabajo en conjunto con diálogo con humildad, pero trabajo, 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 todos para el mismo lado. Es fuerte la señal. Es muy fuerte. ¿Cómo la decodifica la política? O vos, ¿cómo la decodifica? No, yo creo que es una muestra de cuál es el camino. Que ante una dificultad hay que unirse más, que hay que buscar los consensos, que hay que buscar ese sentido de equipo, lo que ha hecho la selección, digamos, porque convengamos que le han pegado a Escalón y a Di María, a Messi en su momento, a Messi de manera hasta exagerada, algunos periodistas deportivos, que me acuerdo de un periodista deportivo que era el Toti Pazman, se arrodilló pidiendo que Di María no jugara más en la selección y fue el jugador que más, que ha definido las tres últimas copas que vamos con goles. Creo que hay que tomar el ejemplo, creo que la sociedad también lo ha interpretado muy bien. Fíjense que ayer ha habido una manifestación popular de 4 a 5 millones de personas casi inédita, sin inconvenientes, sin divisiones, eran todos argentinos que disfrutaban del éxito de su selección, digamos, y no me voy a quedar con la chiquita de los desmanes que hubo después como el reloj de la noche, el robo, que esas cosas. Pero era adaptado de siempre. Pero fueron 300, 500 personas. Ahora, el fenómeno es que se movilizaron 5 millones de argentinos, digamos, de manera pacífica, pudieron festejar, creo que es una boca de oxígeno muy importante, una boca de oxígeno muy importante para nuestra sociedad, que muestra también cuál es el camino, el camino del sacrificio, el camino del entendimiento, de dejar de fomentar grietas, de fomentar divisiones y buscar un objetivo común de mayor confraternidad, que no sea solamente el fútbol que genere esta unión y mucho tenemos que ver los que estamos en cargos políticos, los que tenemos responsabilidades públicas, no contribuir a esa división, a trabajar más aunados y trabajar más en equipo. Creo que es un excelente ejemplo a imitar, a tener en cuenta, pero además también uno ve los resultados que eso tiene cuando ve a una sociedad que puede manifestarse popularmente sin ningún tipo inconveniente. Roberto Agatoni, vicegobernador de la provincia de San Juan, le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades. Igualmente a ustedes, que tengan felices fiestas, felices vacaciones. Felices vacaciones a los televidentes también, que tengan unas felices vacaciones. Ah, de nosotros. Ah, le está diciendo felices vacaciones a nosotros, que no nos va a ver por no sé cuánto. No, yo me quedo. Usted se va a decir yo quiero. Si quiere, nos vemos la semana que viene. ¿Se llamé a dónde? ¿Quiere que nos vemos acá el 2 de enero? Sí, yo lo veo acá. Muchas felicidades. Felicidades. 22 horas.